Respiras tu realidad Ventila, serenidad, la vida de forma natural En mi transita y mi grita que no puede aguantar más Y si al quitar las vendas la cosa cambia y se derrama Tu alma en cada palabra aparece cerca el plan Ya me desagrada y para seguir vivo solamente me falta respirar Y estar al tanto que aquí las risas y llantos te reminan En algún canto arrobado con un manto de humo y estragos Tengo que comer o me comen, no, tengo que joder o me joden Yo rejuvenezco y muero al mismo tiempo Que despido y enciendo mi primer yo Blackout, aunque más cerca de la luz cada día vivo en Slow-mo, aunque la jungla exige adrenalina I'm gonna fly, I'm so high I'm gonna fly, I'm here we go again I'm gonna fly, I'm so high I'm gonna fly, I'm here we go again I'm gonna fly, I'm gonna fly, I'm gonna fly Remember what comes,よ��azione Here we go again, here we go Son, son, no tengo jam Spirit crack, headshot Tanto agible como la medicina y me da igual Escucho, claro que entreno Hey, playa, mis alcas de cerca Está en el cielo que contemplas Baja lo que se pela en la arena Y convierto esta mierda en oro Iluminado su sangre sobre nosotros Tu amor lo beso Tu código está extinto Lo mío lo descifro Son claves ciegos Y para nada me define tu circo Yo no hago rap, chico Hago droga para tu vida Tanto pago que no tengo dos sentidos Siempre subiendo de rango Tocas, dealing with that sin Lo prometo todo por acá ¿Y ahora dónde están? Reyes del oriente, mam ¿Sabes de qué va? Get high 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 Suscríbete. Cierto sencillo y simple, que no sabe que es fin de Círculos, vínculos trágicos hice yo En medio de frágiles, mentes maleables nadábiles Cambio repentino y inestabilidad La habilidad de encontrar claridad Si la prioridad solo es encajar Resumente tan simple tener miedo a fracasar Si es fácil camino hacia mi destino Porque nunca pino argumentos y tino Ahora quien vino con estilo fino Llámame cretino amigo, siempre te armo un lío Tiro, al caminar que es mío Dilo, inencia queja al estilo, que tal estilo Tiro palabras que no tienen a las frecuencias Sonadas en barras pesadas Caras para tu mente que no sigue el ambiente Entretente entre lapso, entre tanto inconsciente Miente con absoluta verdad Disfruta la farsa y no imagines más This is only two main friends Dreaming with rhymes and rhymes Smoke of songs of red light Here we go again And here we go again Here we go again Here we go again And 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 here we go again Gracias.